Ya lo hicimos con la camiseta titular, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la camiseta visitante versus de la camiseta alternativa del Real Madrid y Barcelona en las últimas 5 temporadas, vamos a ver Comenzamos con las de esta temporada, 2024-2025, me gusta la camiseta del Madrid a pesar de que ese color naranja no me convence del todo pero honestamente creo que la camiseta del Barça está bastante mejor, en esta imagen capaz no se aprecian demasiado los detalles que tiene pero sí, me gusta más la camiseta del Barça, me quedo con la del Barça Muy flojita la camiseta visitante del Barça de la temporada pasada, así que la camiseta del Real Madrid gana muy fácil en este caso con diferencia, me quedo con la del Madrid Esta camiseta del Barça en su momento me parecía preciosa, me encantaba La del Madrid no está mal pero sí, definitivamente en este caso por mucho, me quedo con la camiseta visitante del Barça de hace dos temporadas Acá ninguna de las dos me parece una obra maestra, ninguna de las dos me parece una camiseta extraordinaria pero si tengo que elegir, por supuesto que me quedo con la camiseta del Real Madrid Y qué año flojo, qué temporada floja esa 2020-2021 en cuanto a las camisetas para el Real Madrid Horrible, espantosa esta camiseta visitante por goleada, por una escandalosa diferencia me quedo con esta camiseta visitante del Barça, ¿qué opinan ustedes?